Saludos amigos una vez más con ustedes bendecidos y en victoria siempre ya estamos en América al día un nuevo día nuevas informaciones y nosotros con el mismo entusiasmo de siempre recuerden que en en América al día tenemos temas variados así mismo es hay noticias positivas noticias negativas pero en fin recuerde buscar el lado positivo a todo que todo lo tiene así mismo es aprovecha el tiempo viva disfrute y todo lo negativo aparte lo de usted pero siempre debe de estar informado atendiendo el llamado no solamente de las autoridades sino de su interior recuerde señores que no hay mejor consejero que usted mismo bueno iniciamos América al día porque hoy tenemos lluvia de informaciones tenemos diversos temas aquí vamos a tratar el asunto del aborto como siguen las manifestaciones en los Estados Unidos pero también tenemos un tema muy especial Haití vamos a continuar con Haití porque usted debe de enterarse que sucede en otro país que no sea República Dominicana con los haitianos así mismo es pero también señores además del aborto además de de cómo anda la situación con Haití también debemos de enfocarnos en esto que está pasando con el coronavirus que vemos como Nueva York está pasando una situación muy fea que precisamente hoy vence el plazo que se le dio a los maestros para que se vacunen para que puedan asistir vacunado a las escuelas hay que ver también y darle seguimiento a este caso pero nosotros vamos a iniciar las informaciones con el tema Haití la situación que se está dando con los haitianos en los Estados Unidos y pese a que han pedido excusa por el maltrato por la bueno porque ustedes saben si no tienen papel legal en los Estados Unidos no tengo no no sea haitiano o no sea haitiano o sea no importa el país de su procedencia o usted sabe cómo es la cosa sin embargo sin embargo recuerden que no solamente Estados Unidos está expulsando los haitianos tenemos una panorámica iniciamos América al día con esto sigue la expulsión masiva en Estados Unidos de haitianos según datos divulgados por la organización internacional para las migraciones entre el 19 de septiembre y el primero de octubre los servicios de migración de los Estados Unidos expulsó de su territorio a 6.213 migrantes haitianos para lo cual fletó 57 aviones para ser llevados a su país cabe decir que en sólo 13 días se produjeron cerca del triple de devoluciones haití por parte de las autoridades estadounidenses de siete meses y medios antes pero lo más criticado en el proceso es el trato a los inmigrantes haitianos en territorio estadounidense aunque ya el servicio de migración de los estados unidos ha pedido disculpas la realidad es que los miles de haitianos devueltos de los estados unidos méxico y bahamas durante la semana pasada ha traído fuertes críticas de agencias de naciones unidas que pidieron detener las expulsiones y también evaluar individualmente las solicitudes de refugio además de crear una coalición regional para atender la crisis la organización internacional de las migraciones anunció que está atendiendo a los retornados y alertó sobre las decenas de niños que llegaron a haití que no nacieron en ese país y tienen pasaporte de otras naciones como chile mientras tanto las autoridades haitianas pidieron solidaridad de la región e informan que brasil está dispuesto a recibir a los niños que nacieron en su país suramericano con sus familias para esa vázquez america al día así mismo es señores que situación más difícil llegan haitiano de haití desde brasil desde méxico desde tantas partes del mundo pero el tema es estados unidos porque según según ustedes han visto ahí bueno según no ustedes han visto ahí los vídeos de qué manera se han ido expulsando que se ha pedido perdón por el maltrato pero ya han sido muchos afectados personas que necesitarán ayuda psicológica por diversas razones ahí han caído niños y lo vieron en ese reportaje que nacieron hoy a donde en brasil y fueron a parar a su país bueno porque son de origen haitiano porque son de padres haitianos que fueron deportados y se llevaron sus hijos señores la situación con haití no es no está nada bien sin embargo sin embargo señores sigue la insistencia de su país vecino del gobierno de la república dominicana que ha insistido que la situación de haití cada día se complica y necesita la ayuda internacional como sabrán tienen que saber cómo es que van a ayudar a haití pero lo que está pasando por haití no es nada ni nuevo pero se está complicando cada día más ustedes han visto los fenómenos de la naturaleza que han pasado por haití y ellos han salido de su territorio huyendo a todas las situaciones el hambre el desorden el caos todas esas situaciones que se dan allá sobre todo esos actos de violencia que se han dado ustedes vieron ahí mataron su presidente joven en moiz y esto no ha parado ahí señores siguen dándose situaciones con los haitianos y ahora lo están sacando en casa ustedes han visto cómo se disparó las cifras en tan solo unos días lo vieron en el reportaje bueno y continuará así mismo es pero quiera dios que junto con estos señores no sigan esos maltrato porque ellos son seres humanos igual que cualquiera así mismo es y merecen la consideración su país pide la solidaridad señores de otros países así mismo es porque lo que está pasando no es bueno bueno de verdad que no vamos a dar continuidad a este tema señores vámonos a nuestra primera pausa y cuando retornemos venimos con el aborto a nuestra primera pausa en el sabroso campesino un arroz en escabeche con la línea de un filo aguacate salami chesco y queso en el honganiza de cibao que yo me la merezco lo viento de indú beca pavula mi arén que la mide sosúa su salami indú beca primo jam delicioso el sándwich con jamonada de don pedro con cibao chicken o cibao turkey breast porque me gusta a mí porque te gusta a ti cibao mi lo hace como hey cibao mi product 50 años de tradición y calidad mira tú que está chateando en el celular venga vacunate yo tengo mis tres vacunas mi esposa tiene sus tres vacunas no le podemos dejar esto solamente al gobierno porque para bien para todo lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas ya yo me vacuné ahora te toca a ti el cuidado de los tuyos es lo nuestro en ultra care family wellness home care service tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de home attendant disponible en los cinco condados de nueva york hablamos su idioma le acompañamos y le ayudamos en su día a día somos el soporte que necesitan tú y los tuyos atendemos sus necesidades como servicio privado o medicaid si aún no lo tiene te ayudamos a conseguirlo ultra care family wellness home care service el cuidado real de tus seres queridos llama ahora hablamos tu idioma 718 766 93 17 transporte carvajal te brinda servicios de traslados a toda la república dominicana estamos a disposición para tus rutas turísticas traslados de estudiantes y de personal viajes giras y excursiones contamos con choferes experimentados haz tus consultas ahora llamando al 809-606-2948 o al 809-790-8310 transporte carvajal te llevamos a tu destino doctor carlos de los santos implantólogo dental tu sonrisa es tu mejor abrazo llama ahora 809-802-4846 doctor carlos de los santos implantólogo dental haga su cita ya sonría seguro recuerde que su sonrisa es su mejor abrazo 809-802-4846 doctor carlos de los santos república dominicana con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde new york new jersey pennsylvania maryland washington y conérico envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos siete dieciocho siete cero uno cuarenta y tres cuarenta y siete y al uno ochocientos nueve sesenta y nueve cincuenta y seis doce tu envío es más seguro con la colina chipping muchas gracias por continuar con nosotros buenos señores la realidad es que lo que se está viviendo en el mundo es como para volverse loco pero usted tranquilo usted tranquilo usted solo observe cuídese y sea obediente así mismo es porque la cosa no anda bien la cosa no anda bien y continuará así porque ni usted ni yo vamos a arreglar el mundo no señor nosotros mismos si podemos poner de nuestra parte y colaborar con nosotros mismos para ser cada día más obediente mejor mejores personas respetar las leyes y las reglas para que haya menos caos en el mundo vamos a continuar con el tema de labor diversas marchas se han realizado en todo estados unidos en washington señores que tenemos hoy lo de washington ha sido increíble es marchas tras marchas que se están porque las mujeres dicen que se debe respetar su cuerpo y que las leyes deben de seguir como hasta ahora han estado tenemos esta panorámica un fin de semana activo en la capital de los eeuu miles marcharon en washington a favor del aborto son mujeres de distintos estados que se manifestaron para exigir al tribunal supremo con mayoría de jueces conservadores que no cambia ni una coma del fallo rock en white que sirvió para legalizar el aborto en 1973 cabe resaltar que es no contra white establece que las mujeres tienen derecho a tomar sus propias decisiones de si quieren o no abortar por lo que deja a las féminas decidir sobre su propio cuerpo la realidad es que el aborto en muchas partes del mundo ha sido tema de debate por lo que solo este fin de semana se realizaron más de 600 marchas en todo el país cabe recordar que en texas recientemente se aprobó una normativa que limita el derecho a abortar solo a las seis primeras semanas de gestación decisión que ha sido cuestionada porque muchas mujeres a esa fecha ni siquiera saben que están embarazadas la realidad es que el tema de la legalización del aborto es viejo reiteramos y como se ve venir los desacuerdos siguen y junto con esto las manifestaciones no solo en los estados unidos sino en otras partes del mundo vanessa vázquez america al día bueno qué situación señores bueno realmente realmente hay muchos que están contra el aborto hay otros que están contra el aborto pero las femeninas dicen su cuerpo es su cuerpo y se debe respetar que deben de tomar decisiones de su cuerpo si de su cuerpo pero recuerden que dentro de ese cuerpo hay otro cuerpo es cuerpecito que se va formando yo considero señores que lo que hay que evitar es salir embarazada si usted no quiere salir embarazada que todo sea programado que aumenten las orientaciones sobre todo en las mujeres jóvenes que vienen creciendo que desde ya le vayan diciendo lo que pasa con un embarazo no deseado que es tan incómodo tener que matar desde 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 el vientre de una madre a un ser que llegó ahí que no pidió que lo pusieran ahí pero llegó bueno eso es complejo el caso eso es complejo miren lo que pasó por ejemplo en cuando la mujer gente dice que no tienen la mujer como pie ahí está en el viaje y entonces va a ser clave que este wife y yo te amo a sonido y bueno pues el hombre que iba a ser un mismo mismo no es el que la muerte es tan incómodo así que es muy difícil es que cuando ella debe pasar a este marzo de la mujer mejora pero es que la muerte es tremenda que es una historia de la humanidad y Y está demostrado la primera siete y ocho y hasta nueve semanas, diez semanas. Así mismo es. Señores, vamos a cambiar del tema. Vamos a trasladarnos a la República Dominicana. Ya tenemos a nuestro compañero Jesús Camilo. Ay, oye lo que me preguntan estos muchachos. Si yo estoy de acuerdo o no con el abogado. Yo digo que hay que respetar las leyes. Yo digo que también el cuerpo. Tú decides por tu cuerpo, pero tú no decides por la vida de los demás. Lo dejo hasta ahí. Bueno, señores, nos vamos a la República Dominicana. Ya tenemos a Jesús Camilo. Adelante, Jesús Camilo. Saludos, muchas gracias. A continuación presentamos las informaciones desde la República Dominicana. Gran consternación ha provocado el asesinato de una ingeniera arquitecta embarazada a manos de un agente de la Policía Nacional. En la parte este de la República Dominicana, específicamente de su capital, Santo Domingo. Presuntamente por el roce de un vehículo sucedió el hecho en que se desplazaba la víctima a una motocicleta que conducía el policía. Tras el roce del vehículo, según testigos, el agente inició una persecución contra la ingeniera en estado de gestación, a quien tras interceptarla le propinó un balazo en la cabeza frente a una menor hija de la víctima de 15 años. Sin embargo, la Policía Nacional informó que fue arrestado el agente que cometió el hecho de sangre. La policía aclara que, a la hora de los hechos, dice la Batista, no estaba de servicio, sino que andaba en actividades privadas en compañía de su esposa y sus hijos. Quien andaba en una motocicleta fue impactado por el vehículo. El cabo, mientras perseguía el vehículo, realizó los disparos que provocaron este lamentable hecho. De acuerdo a los datos preliminares, el miembro policial, quien no se encontraba de servicio al momento del hecho, llevó a la mujer herida al hospital de esa demarcación. Y se dispuso una profunda investigación para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron este trágico condicionamiento. La institución del orden precisó, además, que el homicida será sometido a la justicia a fin de que pague por sus hechos. Pasamos a otra noticia, y es que amas de casa, comerciantes y consumidores en sentido general continúan las quejas por la carestía que continúan experimentando los precios de los diferentes productos de la canasta familiar. Se quejan de que los comestibles han disparado sus precios como aceite, arroz, granos, leche y otros, lo que se ha vuelto inalcanzable para las familias de menores ingresos. Ante esta situación, piden ampliación de los programas del gobierno a través de los mercados populares y el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, a fin de paliar la especulación en ese sentido. Pasamos a otra noticia, y es que con el objetivo de promover la exportación hacia nuevos mercados internacionales, la República Dominicana participa en Expoferia Dubai 2020, considerado el encuentro multisectorial más importante del mundo, donde promueve lo mejor de la oferta exportable, la inversión, los atractivos turísticos y culturales. En esta oportunidad, la República Dominicana busca un espacio para promover sus productos en nuevos mercados internacionales. Han sido estas las noticias presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Camilo para América al Día, la ser informarles. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Camilo. Nos vamos a nuestra segunda pausa. Cuando retornemos, tenemos un tema muy interesante y al que usted debe seguir prestando atención, señores. Crecen los casos de coronavirus. Y llega el invierno. ¿Para qué les cuento? Tengo informaciones después de la pausa. ¡Mira tú, que estás chateando en el celular! ¡Ven a vacunarte! Yo me puse mis dos vacunas, porque las tres vienen, y si vienen tres o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné. Ahora te toca a ti. El cuidado de los tuyos es lo nuestro. En UltraCare Family Wellness Home Care Service tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant, disponible en los cinco condados de Nueva York. Hablamos su idioma, le acompañamos y le ayudamos en su día a día. Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos. Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid. Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo. UltraCare Family Wellness Home Care Service, el cuidado real de tus seres queridos. Llama ahora. Hablamos tu idioma. 718-766-9317. Dr. Carlos de los Santos, implantólogo dental. Tu sonrisa es tu mejor abrazo. Llama ahora. 809-802-4846. Dr. Carlos de los Santos, implantólogo dental. Haga su cita ya. Sonría seguro. Recuerde que su sonrisa es su mejor abrazo. 809-802-4846. Dr. Carlos de los Santos, República Dominicana. Por la pandemia, el turismo se detuvo. La construcción se paralizó y las exportaciones afectaron. En menos de un año, comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción. Aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Con la Colina Chipin, tu envío es sumamente cómodo. Y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos. 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la Colina Chipin. Llega el invierno, señores. Se aproxima, está cerca. Y debemos de no solamente ir sacando esos abrigos que necesitamos para cubrirnos del frío. También debemos de ir pensando en protegernos del coronavirus. Así mismo es. Señores, aún con la vacuna, a un amigo mío, un buen amigo mío, le dio el coronavirus y lo llegaron a internar. ¿Y sabe qué? Yo le dije, pero te vacunaste. Y dice, sí. Me puse las dos dosis. Bueno, las dos. Se pondrá las tres. Porque él confía en la vacuna. Él dijo que le dio el coronavirus y que si no hubiese estado vacunado, lo mata. Así mismo es. Bueno, señores, ojalá se siga mejorando. Vamos a hablar un poquitito ya para irnos del coronavirus, señores, que sigue siendo de la suya en los Estados Unidos, que cada día crece y que por ahí viene el invierno y se espera que sea peor. Veamos esta panorámica. Veamos esta panorámica. La realidad es que los estragos de la pandemia continúan, por lo que el presidente Joe Biden sigue insistiendo en que todos deben vacunarse, a la vez de que se solidarizó con las víctimas mortales del COVID-19 y lamentó que el país a la fecha haya alcanzado dicha cifra cuando la vacunación ha sido masiva en todo el país. La realidad es que las muertes durante el verano han influido para que este alarmante cifra haya llegado y reafirma que la pandemia del coronavirus ha superado en cuanto a víctimas a la pandemia de influenza que azotó a la nación entre 1918 y 1919, matando a 675 mil personas aproximadamente. Hay que decir que expertos en salud prevén que el otro aumento de casos para el final del 2021 por el invierno que está por llegar y que la cuarta ola pandémica ha llegado a su punto más alto en el país, sobre todo en el suroeste. Ponga en jaque a las autoridades porque puede también sobrepasar la capacidad de los hospitales. Cabe destacar que son millones que faltan por vacunar a nivel nacional y de acuerdo con un recuento del centro de Rotter, la pandemia podría alcanzar los 5 millones de muertes a nivel mundial. Vanessa Vásquez, América al Día. Ya lo vieron ahí, señores, se espera un invierno no solamente fuerte porque viene mucho frío y porque vienen fuertes vientos, sino además porque estamos viviendo aún con el coronavirus y sus cepas y que hay muchas personas que aún se resisten a la vacuna. Ustedes han visto todas las complicaciones que hay en este entorno, que precisamente nosotros vamos a dar continuidad a lo que está pasando con los maestros. No quisimos traer hoy panorámica porque estamos, bueno, nuestro equipo está en la calle mirando lo que está pasando en las escuelas ante la carencia de los maestros, los que asistieron y los que no asistieron porque siguen renuente muchos a vacunarse y así sucesivamente. Mañana tenemos esta panorámica para todos ustedes, pero no obstante a eso también los profesionales del área de la salud que tampoco quieren vacunarse. Esta situación cada día se complica, cada día crecen los casos de coronavirus, cada día los hospitales se ponen más difíciles en los Estados Unidos ante la cantidad de personas que siguen asistiendo. Pero reitero, sí ha habido una reducción en los casos y también en las muertes en los Estados Unidos por coronavirus, pero siguen muriendo cada día más personas, pero siguen las hospitalizaciones y se espera, reitero, que para este invierno sea caótica la situación por ese lado. Señores, nos vemos mañana a la misma hora con el mismo amor de siempre. Su servidor Aracelis Carvajal, como siempre estaré aquí para todos ustedes. Bye, bye. Chau. Chau.